Amigos, un año más la Plaza Artigas del departamento de Rivera, de la ciudad de Rivera, se llenó de luces, de color, de brillo. ¿Por qué? Porque empezó una vez más Rivera Brilla. ¿Y saben quién preparó un informe para nosotros? Como dice nuestro amigo Pablo Brum, nuestros amiguis de rutas turísticas nos prepararon este informe. Frontera hermana y querida, donde el minuán no resuena. Frontera hermana y querida, donde el minuán no resuena. Estoy con Santiago Esteves. Santi, ¿cómo se vive este festival dentro del marco de Rivera Brilla? Bueno, es una gran fiesta, una gran fiesta que se viene afianzando en lo que es el calendario de las actividades turísticas, no solamente de Rivera, sino de la región, teniendo en cuenta la calidad que se está poniendo, no solo en cuanto a puesta en escena, pero sino de los artistas que están presenciando este evento. Y yo creo que hay que felicitar a la organización porque realmente era harto necesario que nuestro norte y particularmente nuestra Rivera tenga un festival de estas características que se lo ve en tantas otras regiones del país. Y bueno, por suerte y gracias al trabajo de mucha gente, se está consolidando la Semana de la Música en el marco de esta gran fiesta de Rivera Brilla, bueno, la Semana de la Música. Y bueno, el Rivera ya está brillando, ¿cómo viene eso? Bueno, Rivera sí, el día miércoles hicimos el lanzamiento porque en realidad la Semana de la Música es parte del Rivera Brilla. Son unos cuantos kilómetros de calles iluminadas, de plazas, con algunas novedades. Bueno, y cada año tratamos de ir poniéndole algunos condimentos más. Este año también agregamos las localidades del interior, terminar el año para arriba, terminar el año en forma positiva, generando movimiento, generando empleo, como lo que ustedes pueden haber visto cuando llegaron. La cantidad de gente vendiendo al ingreso de la Tiliopaiva es desarrollo. Y en definitiva, bueno, el evento se compone de todos esos elementos indirectos que muchas veces suman al evento principal. Y en definitiva, bueno, la Semana de la Música ¡Qué fiesta realmente! Estaba mirando en el monitor, me encanta. Rivera es un pendiente y me encanta también rutas turísticas del programa porque nos muestra una cantidad de cosas que pasan en el interior del país y que cuando nosotros estamos acá en la capital y no salimos tanto, no sabemos que pasan cosas tan tan lindas por ahí. Amigos, nos vamos a la tanda y seguimos en esta tarde de día a día.